Con cariño les canta el dúo Naranjo Jaenita de mi vida te quiero, te quiero Jaenita de mi vida te quiero, te quiero Por más que quiero olvidarte no puedo, no puedo Por más que quiero olvidarte no puedo, no puedo El amor que yo te tengo es puro y sincero El amor que yo te tengo es puro y sincero Por más que quiero olvidarte no puedo, no puedo Por más que quiero olvidarte no puedo, no puedo Si yo fuera pajarillo a tu nido volara Si yo fuera pajarillo a tu nido volara Durmiendo entre tus brazos la noche pasara Durmiendo entre tus brazos la noche pasara El amor que yo te tengo es puro y sincero El amor que yo te tengo es puro y sincero Por más que quiero olvidarte no puedo, no puedo Por más que quiero olvidarte no puedo, no puedo Si yo fuera pajarillo a tu nido volara Si yo fuera pajarillo a tu nido volara Durmiendo entre tus brazos la noche pasara Durmiendo entre tus brazos la noche pasara Cholita que me habrán hecho tus ojos Con una mirada tuya me alocó Cholita que me habrán hecho tus ojos Con una mirada tuya me alocó Cholita que me habrán hecho tus ojos Con una mirada tuya me alocó Cholita que me habrán hecho tus ojos Con una mirada tuya me alocó ¡Gracias!